Ahi lo veo ¡Contacto! Oh, le pegué una Se tiró al cubier Oh, se tiró Fue... caí hacia la armadura o algo Hay que haber... ¿Dónde se hace el área? ¿Dónde se hace el área? Voy a llegar el tiempo Eh... Podemos ver dónde se cierran La boda será súper seguro Sí, sí Por aquí ¿Dónde se hace el área? Será un salón, no más bueno Sí Ya será súper seguro Contrato incumplido No queda tiempo Gas acercándose Reubicando zona segura Marqué un contrato de recompensa ¡Aguanta! ¡Aguanta! Tranquila, adicción de izquierda ¡Aguanta! ¡No llegué! ¡Oh! ¡Qué corto! ¡Aguanta! ¡Torre! ¡Nos vemos! ¡No llegué! ¡C felices! ¡Donde se le pierde! ¡Donde se le pierde! ¡Aguanta! ¡Para bajar el tifo! ¡No! Objetivo de la recompensa identificado, ¿quiénes permiten? Vas acercándose. Coltiles en el área. Coltiles en el área. Coltiles en el área. Se va a tirar por el atractivo. Zona segura, adelante. Para abajo, para abajo. Hay que avanzar. Está despegando la zona. Pero están en este edificio abajo. Por aquí. Uno que revisa esa entrada, yo veía la otra. La que está Bastián ahora. Deriva por ahí. Por aquí. Cuarto uno. Bien hecho. Pero bueno, no vamos. ¿Es arriba aniquilado? Si. Ahora se va a ir más rápido. ¡Graciando de posición! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! En el lugar menos, en el... Vamos allá, vamos allá. Tengo más crimen. Vamos, si no vamos. Yo conduzco, vámonos. Pero es que va a quedar en la izquierda o no? Me estaría adelante. Tengo atrás, ¿sí? Avancemos hasta el caso. Quiero que no estemos en la izquierda. Vamos para acá y compraste. Tengo una solución. No, eso fue este perro, ¿no? ¿Está? Eso fue este perro, mamá, mamá. ¿Cuántas cosas? No, lo único que te pongo. No, 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 no. No, 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 no. Tiene un termo. Vamos, no, no, no. Qué mejor? Cervo ¿A la de allá? ¿Dónde hay un grupo? Ah, está en medio, está en medio ¿Tú vos me marcas en todas las tiendas? No, 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 no La de allá está en encima, está Bajo aquí No, 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 no Es gente, es gente Ahí está lleno de gente Uy, está en medio ¿La arma? ¿Despidieron su arma o no? ¿Nos vienen a llamar a su empleo? Están los parados Ahí viene el gas Vamos al alto, al alto Ubicación de la mano ¡Uy! Última la de aquí, se estenemos ¡Ah, vamos a acarar! Matea uno Matea uno, matea uno UAB aliado arriba, iniciando búsqueda Ahí gane, buen Matea, matea otro buen Ya está listo Ya está listo ¿Faltaría uno o no? Está bueno, falta uno Vengo, vamos Acá, espera Fuera de la casa, está fuera de la casa Acá Allá, feo, feo, feo Otra mancha a bajar Está bajando, feo Ahora la izquierda, ahí está por ahí Ahí se tiró Para la izquierda Ahí está por ahí Está por acá Derecha, derecha Colocando cargas Ya Ah, se ponía hasta para derecha Le volvió a dar la vuelta Acá Compreme, el que pueda que me compre Acá, dale a casa Objetivo, te atestado Sí Ah, vale Sí Ay Sí Ya está padre, gracias Un Como es que hay una caja de bala Ah, no ¡Qué bien! ¡Qué bien! Entrega de armamento aliada en camino. Despliegue final alistándose. Se acaba el tiempo. ¡Estoy llego! ¡Estoy llego! ¡Estoy llego! ¿Quién tiene balada, Santo? Aliento. El llego tengo 210 en línea. ¡Aga, aoga, aoga! ¡Ago por la izquierda! Aquí hay de medio un caño de armamento aliada en camino. ¿De nuevo? ¡No, a ver, a ver, a ver, a caer todo! Esa es la compañía. Vamos, está arriba. Profesionalmente arriba. ¡Estoy llego! Justo, ayer hubiera comprado, ha sacado la graga, o la caída. Me quedé con Franco igual. Por haber sacado la carga. Rápido para este... para este tramo Oye, con la envidia le pido una bala al buen y lo maté Que han 10 segundos cabrón para empezar a moverse hacia la zona El buen dijo, ¿qué va a ser esa arma? Si, bueno, está impactado Cuidado que hay gente por los bordes Quedas entre los 25, gran trabajo hasta ahora Debemos llegar a la zona segura Vale, sobran plagas, cabrón, los que se quedan vivos Yo tengo Yo tengo, yo tengo Ah, trae, toma Vale Vamos a traerles puestos acá, bueno, hay que buscar algo de bordo Bueno, la pena, voten a uno y lo tiran ahí, bueno El pie El de la caja de Erwan Hacia acá Que bueno, aquí en la orillita, ¿no? El de la no hay, Juan? Ya hay, Juan Vamos para allá Si, Juan, de hecho esperemos a que cierre, no nos mostremos, Juan Tivo, no te adelantes, ¿no? Sí, Juan No peleemos, Juan En este momento es cuando tenemos que estar más unidos, Juan Caza aproximándose, marcando nueva zona segura No se pareó Un amno Hagamos el robot, cuidado grande Avanzando hacia allá Para que podemos dar la cueda de la cueda de la cueda de la cueda de la caja de la cara ¿Para qué? ¿se puede subir? Ahí en el amor, delicioso, Juan Oye, Juan ahí Vamos a tirar Vamos a tirar Me engañan la tía, Juan Está engañadamente de muerte, de miedo presión jodime izquierda esta la ganamos podemos ganarla? hay que irse izquierda porque si no nos van a atacar desde las casas mas a la izquierda que esa y alguien una de esas puede mostrar a la de las casas debemos llegar a la zona segura estamos probandisimos no tanto podiamos ir a esa casa ahi bien, muévanse entrar todos juntos aunque igual estamos bien arriba del cerro es que cae tendido hay igual objetivo detectado quedamos a tiro de cualquiera ya no estamos en la casa casa acercándose, reubicando zona segura a la casa no hay no hay no hay nadie tengo que protegerla faltó su tráfico quedas entre los 10 el gas el gas se esta aproximando el gas se esta aproximando el gas se esta aproximando tenemos la mejor posicion de prueba hay gente estoy yendo esta escondido atrás tienen que salir hay gente entra alguien aqui a la casa al lado de la izquierda o abajo está allá abajo hostiles en el área tienen que salir tienen que ir para acá tienen cuatro buenas más acaso aproximándose zona segura reubicada hay un buen acá hostiles en el área pero no, no, ahí está acaso está aproximando muévanse acá hay un buen tirado tengo una escopeta vamos a brutarlo donde? que muerse, que muerse va granada a tu redora salga, salga, salga falla, salga para la guía desaparece de mucho pero una meta me pone mucho oooh le mató le mató oooooh quien mató chet llora que llora 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 Oh, es muy delicioso Estaba muy delicioso Este es el barrio Este es el barrio Este es el barrio Este es el barrio Este lo pegaron Aquí estaba el barrio Yo estaba parando Pero me muere mucho Me muere mucho Me muere mucho el barrio Estaba muy bien Estaba muy bien Estaba muy bien El dios de la zona nos bendijo Estaba muy bien Estaba muy bien Estaba mi que ¡Gracias!